muy buenas amigos culés qué tal estamos las buenas noticias en nuestro querido barcelona ya no paran y hoy os traigo una pedazo de noticia seguramente una de las mejores noticias de este año 2022 atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva de prestigio y muy cercana al club acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente hecha la renovación de un crack canterano se trata de nada más y nada menos que de gabi la misma fuente asegura que la renovación de gabi se hará oficial en esta misma semana con una cláusula anti jeques de mil millones de euros gabi ampliará su contrato con nuestro querido barcelona para las cinco próximas temporadas sin lugar a dudas es una brutal noticia para todos los culés de todo el mundo esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos